Bienvenidos al programa Análisis, gracias a usted por su compañía y preferencia a Televisión por Carles Depa, la Televisión de los Anteños, una empresa líder en comunicaciones en esta zona de Jalisco. Vamos a empezar el programa Análisis hablando de un tema que es importante para todos, es el tema de la salud y es que faltan muchas clínicas públicas, muchos hospitales y también centros de salud y a pesar de todas las necesidades que se tienen y todos los recursos que hay en ocasiones no se construyen esas clínicas debido a que no solamente hay que hacer el edificio, también después tienen que haber recursos para pagarles a todo el personal que trabaja en estos sitios. Vamos a ver este tema y necesidades que se tienen en esta región Alto Sur de clínicas y hospitales públicos. El tema de salud es un tema que es controversial porque no alcanzan las instalaciones ni clínicas o los hospitales para atender a todas las personas que necesitan de este servicio. Los principales problemas inician desde los centros de salud que no son los necesarios para atender a los ciudadanos porque solamente están en poblaciones importantes, pero aún así no se tienen los suficientes servicios de salud porque como en Tepatitlán solo hay un centro de salud y aunque se espera, se construya más, solamente hay uno para atender a las personas que no tienen acceso a otros servicios como el IMSS o el ISTE. Por esto el servicio que brindan está saturado, aunque han prometido la construcción de otros centros de salud. En Tepatitlán se ha dicho que son cinco nuevos centros de salud para atender a los pacientes de esta población, pero todo ha quedado en promesa, ha quedado en proyecto que no se ha realizado. Dicen que por falta de recursos o se han dado otros pretextos como la falta de escrituras a los terrenos, todo esto impide la construcción de estos centros de salud. Lo mismo ocurre con hospitales regionales como el que se construye en Arandas o el de Lagos de Moreno, donde en algunos casos están en obra negra. Esperando que lleguen el dinero, otra situación se vive en Tepatitlán, donde el edificio donde estaba el centro de salud se cuarteó y tuvieron que desalojar a todos los empleados. El dictamen fue que no era apto para ser utilizado, por esto tuvieron que cambiar de sitio al fraccionamiento Jardines de Oriente, donde acondicionaron este lugar para ser el centro de salud. Pero ahora el edificio antiguo está abandonado, sin saber cuándo podrá rehabilitarse para usarse en nueva cuenta. Pero no hay plazo para esto, todo ha quedado en promesas sin avances ni validez. Se han dado también discursos de lograr avances para seguir con las obras, pero no se cristalizan los recursos ni las obras para finalizarlas. Aunque tal parece que las obras se dejan debido a que no tienen recursos para contratar más personal para que atienda hospitales o centros de salud, porque es necesario contratar desde médicos, enfermeras y otros empleados para dar el servicio. Por esto en ocasiones dejan olvidados los proyectos esperando que llegue alguna ampliación de presupuesto. Como ocurre siempre, se entregan recursos para la salud, pero no alcanzan para todas las necesidades que tiene este sector. Ejemplos son muchos, porque desde hace años se tiene un retraso importante en todos los aspectos relacionados con la salud, porque también son escasas las medicinas. Desde hace años se tiene retraso que parece difícil que se pueda recuperar porque aumenta la población y las necesidades, pero el presupuesto es el mismo o se incrementa en poca proporción en relación con las necesidades de la población. Algunos aspectos del sector salud pueden entrar en una crisis en pocos años debido a que se han descuidado aspectos como edificios de calidad y suficiente personal para la atención. Si en las grandes ciudades se tiene el problema de la falta de servicios y atención médica, en las comunidades rurales se agrava la problemática, porque no hay casas de salud ni centros de atención, aunque con todas las carencias, tanto de personal como de edificios, como hospitales y centros de salud, se ha mantenido estable la atención médica, aunque brotes de influenza o dengue, hacen, se incrementan las campañas y labores de atención de trabajadores del sector salud. En la mayoría de las ocasiones no se terminan nuevas instalaciones por la falta de personal, que hace ser imposible tener mejor atención. Aunque se dice que se está estudiando dar una solución, tal parece que esto no ocurrirá, porque se enfrentan al presupuesto que se tiene etiquetado. Queda la esperanza que se incrementen los recursos federales para lograr construir más edificios, para contratar más personal, pero sobre todo para incrementar la atención médica en todas las zonas de Jalisco y terminar los edificios que están a medias para cumplir con la atención médica, que es un derecho para todos los mexicanos. Hay muchos proyectos, existen muchas posibilidades para mejorar aspectos de la salud en todo Jalisco y más aquí en la región Alto Sur, pero el problema no es que haya proyectos, el problema es que no hay un presupuesto adecuado y firme para apoyar después de que se construya un centro de salud para que haya personal suficiente para atender a la población. Esto es lo que impide que se den construcciones de edificios como centros de salud, hospitales y todo lo demás. Pero esperemos que el presupuesto para la salud se incremente desde el gobierno federal, estatal y que llegue a los municipios, que es algo importante y algo que no se ha hecho. Vamos al corte comercial, regresamos con más aquí al programa Análisis. En 1994 nació TV Cable Tepa y por esa razón festejamos juntos nuestro 20 aniversario. Y gracias a usted, seguimos creciendo. Es un orgullo para nosotros ser la televisión de los salteños. TV Cable Tepa. ¡Viva! Hola amigos, soy Eduardo Gómez y quiero invitarlos a ver el programa que será el número uno de la televisión regional. ¡Divier TV! Un programa con derivaciones de los personajes más famosos de la televisión. ¡Uy! Y presentaremos los videos más relevantes de la web y de la vida diaria. Chiquillos y chiquillas, los esperamos los martes, los jueves y los sábados. A las dos y media de la tarde por su canal 7. Soy Leti de la Torre y para mí es un placer compartir con ustedes mis recetas que son nutritivas y deliciosas. Acompáñenme mientras preparo platillos que usted y su familia disfrutarán cotidianamente y en ocasiones especiales. Todo esto en su programa de cocina Nutrizazón. Lunes a viernes en su canal 7. En el primer segmento hablamos acerca del problema de la salud. Vamos con otro problema que afecta también la región Alto Sur, Alto Norte y algunas zonas de Jalisco, es el abasto del agua. Y es que hay problemas muy graves en esta zona de la región Alto Sur debido a la falta de agua. Hay problemas en Tepatitlán, Valle de Guadalupe, Arandas, Yagualica, Cañadas de Obregón. Bueno, en casi todos los municipios de esta zona de Jalisco hay problemas para el abasto de agua. Y aún así se construyen tres presas. Bueno, la presa de Zapotillo que está construyéndose, la presa de El Santo que no se usa, la estribuna de Yagualica que también hay problemas para el abasto de agua. Todo esto es un problema que está ocasionando usted en esta zona y que ya es hora que Conagua se ponga a trabajar en dar una solución a esta problemática. Vamos a ver un resumen de la problemática que se tiene aquí en esta zona de Jalisco en cuanto al abasto de agua. Los problemas para el uso y suministro de agua están incrementándose en la región de Los Altos. Desde los problemas que se tienen en la presa de Zapotillo, donde debido a la altura de la cortina estará inundando tres poblados, donde hasta el momento se tiene incertidumbre por parte de los habitantes de Temaca, se dice que es necesaria la construcción de la presa debido a que el agua está destinada para Guadalajara y León. Se comenta que si estos lugares no toman el agua, otros estados podrían utilizarla. Por eso señalan que es mejor que se quede para el estado a pesar del costo inicial y social que puede tenerse. Otro problema por el suministro de agua ocurre en Yagualica, donde un grupo de personas que tiene la concesión de uso de agua de la presa del estribón para riego estaba cobrando una cuota al ayuntamiento de Yagualica para que pudiera usar esta agua. Para el suministro de la población, al no querer pagar la cuota que les exigían, fue demandado penalmente al presidente municipal por los concesionarios que dicen que les pertenece el agua de la presa, mientras que en Conagua siguieron con la investigación de oficio que puede resultar en un asunto donde podrían perder la concesión para riego. Y si hay un buen manejo de las acciones, podría traer ese beneficio para Yagualica, porque podrían obtener una cuota por uso de agua de la presa del estribón, debido a que tienen problemas de abasto en esta población. También podría obtener la perforación de tres pozos, cuando menos, para dar tranquilidad a habitantes de esta población que habrá agua suficiente. En tanto, a la región Alto Sur, Conagua, decretó una veda donde señala que no se puede perforar pozos para ningún uso, aunque se han perforado sin autorización, pero se marca que no se puede perforar. Esto debido a que los matos friáticos que existen están agotados o a punto de agotarse, por lo cual quieren evitar que el agua se termine, pero no se ha dado más avances de cómo podría quitarse la veda para perforar más pozos y evitar desabasto. En tanto, Tepatitlán, durante más de 20 años, ha estado esperando que se construya el acueducto de la presa del salto a Tepatitlán, donde podrían, como han anunciado, traer agua por los próximos 20 o 30 años, dependiendo del desarrollo que tenga Tepatitlán. Se ha dicho que a más tardar, en dos años, podría terminarse esta obra, pero solo es la primera etapa. Falta la construcción de un acuaférico, mejorar las redes de distribución, seguir con obras donde se evite tirar agua y no se permita el desperdicio. Pero todo esto es un proyecto que no tiene fecha para terminarse. Estos son algunos ejemplos de las condiciones que se tienen en algunos municipios para el suministro de agua. Pero en casi todos los municipios de la región Alto Sur, la falta de agua es una constante, y no solo para el consumo humano, también para el consumo de animales, la ganadería y otras actividades agropecuarias. En todos los municipios de la región Alto Sur se tienen problemáticas similares, con pocas fuentes de abastecimiento, con esperanza para que se tenga agua suficiente y lograr avances sociales y económicos, porque temporales malos han hecho que se produzcan problemas graves, donde los productores dejen de estar trabajando en esto y perdiendo cientos de empleos en la región. Queda mucho por lograr, pero si tienen avances, queda ahora que todos los esfuerzos se cristalicen para que se tenga agua suficiente para dar a todos los municipios y cubrir todas las necesidades una meta complicada de cumplir. Allí están todas las, lo que está ocurriendo en esta zona de Jalisco, vemos los problemas que se tienen donde hay demandas civiles y penales, donde hay problemas porque quieren inundar Temaca, Palmarejo y Acacico, donde hay problemas porque la gente de Temaca está molesta y no sabe qué va a pasar con su futuro. Todo esto ocurre en esta zona de lo que es casi la zona de Alto Sur, en la parte más norte de esta zona de Jalisco, de Patitlán que no tiene agua suficiente, así como otras poblaciones. Esperemos que Conagua haga algo para quitar la veda de esta zona de Jalisco y que todo se solucione, porque como se dice, el agua primero es para los seres humanos y aunque en muchas ocasiones esto no se lleva a la práctica. Vamos a la corte comercial, regresamos con más aquí al programa Análisis. ¡Suscríbete al canal! En 1994 nació TV Cable Tepa y por esa razón festejamos juntos nuestro 20 aniversario y gracias a usted seguimos creciendo. Hola amigos, soy Eduardo Gómez y quiero invitarlos a ver el programa que será el número uno de la televisión regional, Divier TV. Un programa donde haré imitaciones de los personajes más famosos de la televisión. ¡Uy! Y presentaremos los videos más relevantes de la web y de la vida diaria. Chiquillos y chiquillas, los esperamos los martes, los jueves y los sábados a las dos y media de la tarde por su canal 7. Soy Leti de la Torre y para mí es un placer compartir con ustedes mis recetas que son nutritivas y deliciosas. Acompáñenme mientras preparo platillos que usted y su familia disfrutarán cotidianamente y en ocasiones especiales. Todo esto en su programa de cocina, Nutrizazón. Lunes a viernes en su canal 7. Y continuamos aquí en el programa Análisis. Le comento, en días pasados estuvimos en una reunión en el Palacio de Gobierno allá en Guadalajara, donde estuvo el gobernador del estado de Jalisco hablando con los medios de comunicación de toda la región, bueno, de todo Jalisco, donde habló de temas muy importantes y sobre todo dirigió un mensaje para que se la hiciéramos llegar a todas las personas donde cubren esas señales de cable. A continuación, vea lo que comentó el gobernador para que usted se entere de qué viene para Jalisco y qué es lo que espera que hagamos con los medios de comunicación para ayudarlo a usted. ¿Tan esas organizaciones que tenían ingresos por algún tema, o algún tráfico, que lo dejan de tener y empiezan a hacer otro tipo de delito? Y este es un delito muy sencillo, porque lo hacen desde mi teléfono, es difícil identificar en ese momento, y es darle seguimiento a la persona, y muchos de estos lo hacen desde los penales, inclusive penales que no están aquí en Jalisco, pero ahora lo están haciendo alrededor de esos penales. Entonces, para los que usted difundir, es la prevención fundamental. Es decir, el tema de seguridad tiene mucho que ver con persecución. En muchas de sus regiones, hoy está tranquilo el estado. También va, aquí tenemos un paquillo, tenemos ya meses, como en el principio, y la vengo tranquila. Igualmente, pues toda la región hacia los altos, también está, en Chapala, que de repente es la zona de la Ciénica, también, teniendo inclusive la colinanza en el estado de Chocá. Hoy tenemos estados tranquilos en esta colinanza, porque se ha hecho un trabajo con materia de política social, de prevención, de seguridad, y muy pronto vamos a poner en marcha la fuerza única del estado, en toda su región, en todos sus municipios. Y esto nos va a dar un gran impulso a darle seguridad y certeza a la gente. Pero además está el tema de prevención. Y el tema de prevención tiene que ver con informar, con organizarnos con los ciudadanos, padres de familia, maestros, estudiantes, el tema de prevención tiene que ver con definir una política pública desde el estado para el tomate o la atención a las adicciones de manera integral y transversal. Así es como estamos trabajando en el gobierno. Pero también, en los demás temas que nos señalamos, con mucho gusto, yo le voy a pedirles que la renovación, ciencia y tecnología que se reúna con ustedes, creo que para hacer una propuesta, que podemos aprovechar, y con mucho gusto, de la infraestructura que ya se tiene, que podemos nosotros tener. Decirte también, claro, que con mucho gusto que vamos a revisar el trabajo que hemos venido haciendo con ustedes para que siga esto, que hayan fortalecido en manos, que la plataforma sigan ampliando, haya más contenido, mejor contenido, haya mayor eficacia en la información y podamos así seguir aprovechando la continuidad desde ese tiempo que estamos escuchando. Y con el tema también que contaba a Leonardo, con mucho gusto lo revisamos y vemos cómo trabajamos en equipo para que haya mayor flexibilidad en las condiciones de trabajar en equipo, sobre todo generarles información. Esto es importante. Ustedes tengan información veraz, oportuna, para poderla discutir. Para mí es muy importante este tipo de reuniones, estoy muy contento, muy compacido de tenerlos aquí en un palacio de gobierno que es la oficina de todos los caliciencias, un palacio donde estamos atendiendo la problemática que nos presentan, sobre todo dando respuestas oportunas, cumpliendo con los compromisos que hicimos en su momento, sobre todo estamos impulsando la transformación y el cambio del Estado, estamos tomando decisiones en reformas que no se habían hecho nunca antes, hoy impulsando un ejercicio más democrático con glosas ciudadanas, hablándonos de frente, tocando los temas delicados sin ningún tipo de tabú, desmitificando temas que se habían encontrado aislados y que se aprovechan a veces para poder desorientar o tergiversar la información, estamos abiertos a poder con el conocimiento de la causa y de la orientación a donde queremos llevar al Estado a debatir los temas públicamente, cualquier ciudadano puede cuestionarnos, nosotros tenemos la obligación de responder, de responder sobre todo por qué se están tomando las decisiones, por las decisiones siempre las acompañamos de un gran soporte ciudadano, con los distintos segmentos, sectores, consultamos, presentamos, para que cuando se tome la decisión sea una decisión de largo plazo, no gobernamos al protocasismo ni gobernamos al conforme a la comodidad que implica administrar un gobierno del Estado, gobernamos con la determinación y la decisión de que puede haber costos políticos, pero lo más importante es que estemos viendo hacia un futuro próspero, donde nuestros hijos, donde las futuras generaciones gocen de una calidad de vida mejor que inclusive que la que nosotros vivimos a un cabo de bien, que tengan agua, que tengan un ambiente sano, con una mejor administración de los recursos naturales, con una prosperidad económica, donde haya desarrollo, inversión, empleos, con sus derechos, y sobre todo que estén mejor remunerados, y que tengan las expectativas de que cada ciudadano, que cada jareciense pueda construir su propia historia de éxito, encuentre la ventana de oportunidad, esa felicidad tan enlada que todos tenemos, porque es un término que inclusive debiera estar en la propia constitución general de la república, cómo vemos por el bienestar, el bienestar en que tengas, obtener lo mínimo necesario para que tengas un desarrollo cóspero en tu comunidad, en tu familia, que tus seres, queridos, puedan tener la garantía de un desarrollo pleno. Ese es el estado que estamos conmoviendo, que estamos impulsando, hoy con decisiones que no se habían tomado hace más de dos o tres décadas, y cada decisión implica también la aplicación a algunos sectores de intereses enquistados, que cuando las tomas son los primeros tal vez que demuestran su función, pero a todos hay que escucharlos, porque este es un gobierno plural, moderante, abierto, democrático, pero sobre todo que es un gobierno eficiente que responda a las exigencias de la ciudad. No quieren esperar otros tres u otros seis años de promesa del gobierno para que se les dé respuesta, y Jalisco retoma el liderazgo que nunca debe haber perdido, Jalisco retoma el lugar en el torno nacional y en el concierto mundial que nunca debe haber perdido. Hoy de nuevo se está volcando a la Jalisco, se está invirtiendo en Jalisco, se están haciendo los eventos más importantes de agendas internacionales y nacionales en Jalisco, y se están llevando políticas de vanguardia a nivel internacional, y en Jalisco, porque tiene una vocación extraordinaria, diversa, tiene muchos recursos naturales, guarda con los altos valores con los que se identifica un mexicano, porque tiene una gran historia, lo que hace falta es un buen gobierno, un gobierno con un modelo definido, donde cada sector vea qué puede aportar para que juntos encontremos resultados que se cristalicen en la mejor calidad de nuestras familias. Y la tarea que ustedes desempeñan es fundamental en este caso, en este recurso, es decir, ustedes son ese vínculo que está entre la administración política pública, política pública a las acciones, y lo que el ciudadano va a percibir para tomar sus mejores decisiones. Por eso, reconocimiento a todos ustedes, y agradecimiento por su gran discusión, repito, cuenten con un aliado, un amigo en el gobernador, un aliado en la institución, y así estaremos trabajando permanentemente con esta apertura sobre cualquier tema sin censuras, y sobre todo con una gran discusión de que se tenga el mejor contenido, un contenido fresco, un contenido veraz y oportuno. Ya escuchó usted las palabras del gobernador que dice que estarán trabajando porque toda la ayuda llegue a todos los municipios de Jalisco. Esperemos que sí, para esta zona alto sur lleguen más recursos porque hace falta más ayuda en muchos aspectos, salud, agua, seguridad, movilidad vial y todo lo relacionado con estos temas. Esperemos que pronto tenga una solución y que en realidad sea más cercano el gobierno del estado de Jalisco con todas estas zonas que durante años han estado olvidadas. De esta manera llegamos al final de esta edición del programa Análisis. Gracias a usted por su compañía y en nombre de todos mis compañeros que es posible este programa. Gracias, buenas noches y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!